qué tal amigos de box y lucha se encontramos un previo antes de una lucha de máscara contra máscara galet cinco años qué te pasa qué piensas lucha de máscara contra máscara las cosas a la próxima que te vea con la fecha esto se hace en caliente quiero tu máscara yo quiero la tuya cuál es el pedo vamos a sacarnos una lucha hoy será la primera vez que apuestan esta máscara galet el inmortal contra el príncipe león pueden seguirlo aquí en rin queretano ahora sí que de mecha corta y dijiste como así como bien mencionaste máscara contra máscara de una vez para que le para que hacemos más largo digo que creo que es tu lucha más importante de tu carrera en esos cinco años que es muy corta pero que ha sido fructífera porque va en alta y pues así que en cómo te sientes calor si así es vamos levantando y qué mejor manera de levantar más rápido un duelo de apuestas aquí vamos a definir un calet con máscara un calet sin máscara no lo sé respeto mucho mi rival pero eso no quiere decir que le tenga miedo y como bien lo dices me echa corta esto es en caliente como las cosas como deben de ser a la primera y sin tapujos pues ahora sé que este es el previo en una aproximadamente media hora a una hora estaremos viendo cuál es el resultado y pues esperemos que nos pueda regalarnos palabras con todo gusto Cesar vas a ver que voy a regresar con esta máscara intacta y aquí está para quien quiera para quien le sirva aquí estoy ya lo saben a la primera nos la jugamos pues ahora sé que dejamos que te sigas concentrando para tu pal tu pelea y pues ahora más bien perdón para tu lucha porque me van a reclamar que porque mi pelea es para box para tu lucha y ahora sí que este pues ya terminando esta batalla que vas a tener platicamos sobre tus planes a futuro muchas gracias Saludos ¡Caled! ¡Caled! ¡Tres años de rivalidad y ese es el premio que tienes y obtienes después de estos tres años de rivalidad ¡Listo! ¡Listo lo logramos! te lo dije en corto y las cosas como deben de ser ¿Se siente robado Príncipe León? ¿Qué comentas? ¡Principe León! ¿Quién es greña? Yo tengo máscara cuando quieras y donde quieras ya te lo dije esto es así y a la voz sin tapujos sin telenovelas ¡Caled! ¡Está hecho para grandes retos y te viene el colombiano! ¿Qué más te viene? ¡Esto! Esto solo fue un calentamiento aquí mismo mi casa, mi plaza va a caer la greña del colombiano aquí sobre Mercado Santa Cruz ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!